hola bienvenidos hormiga tv una vez más les saluda soy la rincón y les cuento que investigadores de la universidad de yantong al sureste de china presentaron el nuevo prototipo del ten madre la habitación magnética de 21 metros y la pista de pruebas de 165 metros en shangdu el prototipo puede alcanzar una velocidad de hasta 620 kilómetros por hora aunque los desarrolladores esperan aumentar su velocidad a 800 eso significa que podría transportar pasajeros en sólo 3.5 horas en avión por ejemplo el trayecto dura unas dos horas sin escalas un maglev utiliza un juego de imanes para repeler o empujar el tren fuera de la vía y otro para moverlo hacia adelante a primera vista da la impresión de que está volando la ventaja es que no genera emisiones directas y es mucho más silencioso que los normales con la redacción de hormiga tv yo me despido pero antes me gustaría invitarlos a que se suscribieran a nuestro canal y activar las notificaciones para que así puedan disfrutar de contenido nuevo y exclusivo como hormiga music con alida vergara y my unboxing con ingrid mota gracias por su atención nos escuchamos en una próxima oportunidad y y y y y y y y y Gracias por ver el video.